¿Qué es la Cuenca San Roque? ¿Qué es la Cuenca San Roque? Sí, así es. El trabajo en conjunto es, en este caso, con amigos del Lago San Roque, pero hay otra gente que participa. Por ejemplo, tenemos a la gente de Adarsa, amigos del río San Antonio. Tenemos otras asambleas que están apoyando y nosotros apoyando su causa, como por ejemplo la gente de Porta, por ejemplo, las madres del barrio Ituzangó, por ejemplo, la gente de La Calera que está luchando contra las antenas también. San Antonio, Estancia Vieja, Santa Cruz, es mucho. El hilo conductor de todo lo que está pasando en las diferentes asambleas termina en el poder que pasa por encima de la participación ciudadana, desestimando absolutamente la calidad de vida. recordando que la calidad de vida está dentro del derecho internacional y que cualquier daño al medio ambiente es un delito de lesa humanidad. Sí, sí, esto ha sido una jornada que organizamos con ellos para visibilizar la falta de darle importancia a la parte de saneamiento, ya sea del lago o de la cuenca. El gobierno, tanto provincial como municipal, se preocupa de muchas cosas, energía solar, que está muy bien, todo ese tipo de cosas, pero el saneamiento parece que no existe para ellos. Se habla muy así por arribita del tema de las cloacas, pero va más allá de eso. Hay que tomar conciencia que los lagos de la provincia de Córdoba, no son los San Roque, los lagos de los Molinos y todo eso, están pasando por la misma situación. Y si no tomamos carta en el asunto, la vamos a pasar muy mal desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de salud. Así que por eso nos aunamos como para visibilizar este problema.